Ey Ey, Especial Dedicación Palmani Sánchez, de parte de Jorge MJ Perro Dice Ahora que salgo en la calle me echo una bendición Salud pa' to' mi raza, pa' to' mi click que ganamos el millón Pay y pay de to' el growing Texas Trabajándole macizos ahora de la misión Cada que salgo en la calle me echo una bendición Que el de arriba me permita llegar a mi cantón Ando en mi jale chingándole al millón Trabajándole macizos ahora de la misión Cada que salgo en la calle me echo una bendición Que el de arriba me permita llegar a mi cantón Ando en mi jale chingándole al millón Trabajando bien macizos ahora de la misión Cada que salgo en la calle me echo una bendición Que el de arriba me permita llegar a mi cantón Ando en mi jale chingándole al millón Trabajando bien macizo sobre de la misión Siempre ando en lo mío y bien enfocado Me tiran la mala pero se la han pelado Ando con toda mi clica montado por un lado Sobre de la fera, dinero bien honrado Tengo a mi carnal, el Frankie por un lado Listo pa' el topona, pa' no chones tumbando Siempre andes más y nada alorado Me miran paleteando en mi Ram Fly en mostrado Todo lo que hago lo hago por mis chavalones Tadeo y Manuel siempre en mis corazones Por ellos me la rifo, ellos son mis adoraciones Salgo pa' la calle a talonear los azules No me ven, no me ven, pa' no chones no me ven Yo ando enfocado en mi plato, yo no miro lo de usted Ando al cien, ando al cien, contando puro de cien Ando al millón con mi jefe, compasanto yo también No me ven, no me ven, pa' no chones no me ven Yo ando enfocado en mi plato, yo no miro lo de usted Ando al cien, ando al cien, contando puro de cien Ando al millón con mi jefe, compasanto yo también Cada que salgo a la calle me echo una bendición Que el de arriba me permita llegar a mi cantón Ando bueno y jale chingándole al millón Trabajando bien macizo sobre de la misión Adicto a la tinta, ando todo rayado Estilo malando, siempre ando bien cambiado La feira no me cambia, ustedes han cambiado Aquí me miren más, ya estoy acostumbrado Así que pa' no chones, abranse pa' un lado Vistiéndome un mofle bien fresco y bien montado En el mamalón, una Benji nuevecito Antes andaba pasta, ahora tengo mi carrito Gracias a Diosito que está al cien conmigo Lo más importante pa' mí son mis hijos Que tengan salud, al de arriba yo les pido Vengo desde abajo, matamoros es testigo Por todas las senderas me miraban patrullando Pistando una botella bien alegre celebrando A los 23 los gringos me encerraron Me aventé un tiempo y bien corto me soltaron Me vine de retorno más caliente que uno No, cuando voy en el valle del chile comito salí del lodo Le meto el cambio, yo nunca me atoro Un saludo a todos que les sale en el toro Flow, hay que o Y el Manny le quiere mandar saludos a sus carnales El Joe, el Rory y el Frankie Saludos pa' todos sus primos Brandon Torres, el Paisa Crío de ladrizas Para el Eddie Sánchez Para el JJ Portales Pa'l Borrado Que anda tirando el tempo a la Federal Pa'l Moyo de ladrizas Para el Topo, el Travesura Para el Tío Bro El de la Silverado Para el Cabeza de Sandía Y pa' todos los camaradas del sendero Del Manny De ladrizas, perro De los carros deportivos de la verga Ja Flow Es el Jorge MGA Ay, que ojo, perro Hacen licación pa'l Manny De parte de su camarita El Jorge MGA Y ahí viene la versión 2 Pa' que se pongan bien pilas Lo de Nemo Red Show Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj